Bueno, este es Carlos Pavón, también abrazando la bandera de Colombia, la nacionalidad del cuerpo técnico colombiano. También en breve vamos a disfrutar de las entrevistas de Salvador en Cancha junto a Juan José Romagna. Bueno, el repaso retrospectivo vendrá en instante, en la medida que la emoción nos vaya abandonando y vayamos acoplándonos para recomponer la historia desde un punto de vista un poco más frío. Pero no nos acusemos de nada porque realmente como que estamos autorizados a disfrutar, Juan Pablo. Sí, no, oíme, después de tanto tiempo, después y sobre todo cómo hemos vivido esta eliminatoria, ¿no? Partido a partido, con muchos, digamos, momentos muy alegres, pero con algunas frustraciones como la del sábado pasado, que se pensaba que todo ya estaba por el piso. Hoy realmente el partido se daba como... Era minuto 10, minuto 15, todo, todo parecía... Es que cuando llegas al minuto, cuando llegas al momento límite, yo creo que Honduras el primer tiempo, mal, ¿verdad? Pero después apura el trámite. Sí. Y suge la capacidad de un jugador que siempre la ha tenido, ¿no? Por eso decíamos en el partido contra Estados Unidos, Carlos Pavón, de cabeza, ¿no? Hoy demuestra, ¿no? Porque es otro estado emocional también. Sí, sí, sí. Y aprovecha su oportunidad. Honduras hace lo que tiene que hacer en un momento, defender sus resultados. Sí. Esa es la cosa que... El primer partido dice que... Ahora vean los dos a uno y... Y en realidad... Bueno, pero cuando vemos a la gente... Estamos en vivo en este momento para el mundo entero. Clasificación de Honduras, decíle a la gente lo que quieran. Negrita, Negrita lo logramos, mi amor. Te amo, mamá. Te amo, hija. Te amo donde estés también, ¿no? Las adoran, lo logramos, gracias a Dios. La cuarta eliminatoria, Abado Guevara, con llantos aquí, celebrando. Traen agua para los jugadores. Gracias, Honduras. Gracias, gracias. En vivo el capitán le agradece al señor. El inalámbrico, dale. Ok. Seguimos aquí con los jugadores catrachos. Aquí está Cosley. Enano, turcios. Contento. Feliz de la vida. Qué angustia por el resultado allá. Sí, la verdad que hemos sufrido mucho y todo el proceso ha sido igual. Gracias a Dios se pudo culminar de la mejor manera. Gracias, felicidades, Emilio. ¿Qué tal, Emilio? No, pues, dándole gracias a Dios por este lindo momento que con nada en el mundo le paga esta felicidad. ¡Qué felicito! ¡David, David! ¡Estamos en el Mundial! Gracias a Dios, gracias a Dios, Salvador. Yo pienso que es la muestra de todo el sacrificio que hemos hecho y hoy, pues, un golazo. Y tuvimos ocasiones, pero lo importante es que estamos ahí. ¿Cómo fue el centro para el gol de Carlos? Bueno, fue una jugada de Edgar que me la dio, se la pedí, me la dio. Gracias a Dios, hice un buen centro y, bueno, después lo que más sabía ser Carlos, que la cabeceó y la metió adentro. ¡Te felicito! ¡Estamos en el Mundial! ¡Estamos en el Mundial! Bueno, aquí está Calleja. ¿Qué tal, Rafa? Salvador, estoy de igual de feliz que tú. Hemos logrado algo extraordinario que tú y yo vivimos en el pasado. Y mire, esta juventud que está ahí, feliz de la vida. Esa es la alegría del fútbol. Gracias a ti, a la prensa, a la selección, a todo Honduras, estamos realmente realizados. Nos costó lágrimas, lucha y se pudo. Y vamos a Sudáfrica. ¡Viva! ¡Viva Honduras! Estamos en vivo con el presidente de la Fena Fund. Gracias. Por aquí está el Cierro Chávez. ¿Cómo la sufriste, Oman Chávez? Está intenso, creo que eso es algo inolvidable para mí. Estar allá arriba se ha sufrido, pero gracias a Dios, pues, los compañeros que estuvieron haciendo bastante dueli, pues, creo que todos nos merecemos un aplauso, trabajo de todos, la afición, cuerpo técnico, cada uno de los que rodea la selección, creo que eso es una alegría inmensa para nosotros. ¡Felicidades, Oman Chávez! ¡Felicidades, Miguel Trujillo! Y aquí viene el profesor Rueda. Lo llevan en andas a Reinaldo Rueda. Aquí está el técnico Reinaldo Rueda. ¡Reinaldo Rueda! Reinaldo Rueda, espaciado en hombros aquí en el Estadio Cuscatlán. Lo va cargando a Reinaldo Rueda. Se da la mano con Carlos Pavón. Y aquí viene el público catrache. Está ahí celebrando el viaje. ¡Qué valió la pena! ¡Ganamos en El Salvador! Profesor en vivo para Honduras. ¡Felicidades, Oman Chávez! Muy feliz, muy feliz, muy agradecido con Dios y con la vida. Es un milagro de la Virgen cuando se gasta el resultado en Estados Unidos. Felicidades, Reinaldo, el técnico de la selección nacional, aquí en Canal 5, en vivo. Aquí está Henry Tomás. Henry Tomás. Tomás, doctor Tomás. Bueno, ¿para qué te pregunto? ¿Cómo estás? Feliz, feliz, la verdad que feliz, contento, la verdad que es lo menos que le podemos dar a todo el pueblo hondureño, que la verdad que nos ha estado apoyando, nos apoyó en las buenas y en las malas y sabíamos pues de que lo menos que podíamos hacer aquí en El Salvador era esforzarnos al máximo para poderle dar esta alegría a esta gente. Te felicito, Tomás. Te felicito, doctor. Bueno, seguimos aquí con la fiesta del equipo hondureño. Ramón Núñez, vení Ramón, en vivo para el mundo entero desde San Salvador. Te felicito por tu actuación. Siempre lo hiciste bien. No, muchísimas gracias y siempre traté de entregar lo máximo para la selección para llegar a estos instantes y la verdad es algo que tenemos que darle gracias a Dios. Él nos tiene acá, a nuestra familia y a esta gente que nos vino a apoyar. Gracias, Ramón Núñez. Y allá siguen los jugadores hondureños agradeciéndole cuando ya se retiró el público salvadoreño en este triunfo. ¿Quién está en Salvador histórico? 14 de octubre de 2009. Clasificación hondureña para el Mundial 28 años después. 28 años después. Alexis Mendoza. Felicidades. Gracias, Salvador. Esta es una felicidad inmensa. Todos lo habíamos imaginado. Y gracias a Dios se nos dio por el apoyo de todos ustedes. El pueblo se lo merece. Honduras se lo merece. Y bueno, esto es para disfrutarlo. Estamos en el Mundial. Sí, así es. Estamos en el Mundial. Y Honduras se ganó un derecho importante en el fútbol internacional. Sigue disfrutando esta noche que será larga. Sí, gracias. Bien, Alexis Mendoza. Vamos a seguir por acá. Ahora estamos en vivo siempre a través de Canal 5 en el Estadio Monumental Cuscatlán. Los jugadores hondureños con una emoción tremenda. Te golpeé, te golpeé, Amado. Sí, contento. Muy feliz. Agradecido con Dios. Agradecido con esta nueva elección. Como dije anteriormente a mi esposa, a mi hija. Las amo, las adoro. Y esto es para ellas también y a toda mi familia. Y en realidad creo que Honduras bien merecido te lo tiene. ¿En algún momento cuando terminó el partido le dijeron que había ganado Costa Rica? Sí, nos habían dicho que había ganado 2 a 1. Pero al ratito miramos... Que la gente le celebraba. Empezó a celebrar y nosotros empezamos a preguntar y nosotros no podíamos creer que había empatado Estados Unidos, que había empatado y que con eso nosotros calificábamos en realidad. Felicidades, Amado Guevara, el capitán de la selección. Cosley, date vuelta, Cochero. A ver, aquí en vivo con Canal 5. Felicidades por tus 6 goles y tu gran actuación en esta eliminatoria. ¿Cómo estás? No, muy bien, muy feliz. Gracias a Dios. Se pudo lograr este objetivo que tanto buscábamos y ahora festejar con todo este público hermoso. Te felicito, Carlos. ¿Vas para Tegucigalpa? No, es para San Pedro Sula. Frentejar con todo Honduras. Muy bien. ¡Estamos en el Mundial! ¡Estamos en el Mundial! ¡Vamos a seguir dialogando con los protagonistas de esta hazaña catracha! A ver, ¿qué dice Wilson Palacios? ¿Cómo estás, Wilson? Todo bien, gracias a Dios. Solicamos a Dios y a mi hermano que está arriba. ¿Qué estaban cantando aquí con tus compañeros? Todo que clasificamos a Mundiales. ¡No, decí lo que decían! ¡Decí la verdad! ¡Decí la verdad! ¡Qué gritado, Wilson! ¡Que vamos a hacer, Lola! ¡Muñalistas! ¡Muñalistas! Bueno, estamos con una emoción, una algarabía tremenda. Nadie se quiere ir del estadio. Nadie se quiere ir del estadio. Nadie se quiere ir del estadio. El estadio Cuscatlán, celebrando aquí con el público y los jugadores de la selección. Pasarán muchos años y se recordará siempre esta fiesta histórica del fútbol catracho. ¡Honduras! 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 ¡Honduras!